Y la Procuraduría General de la Nación advirtió a los servidores públicos que tendrán que responder ante la Oficina de Control Disciplinario de la Alcaldía correspondiente cuando por acción u omisión no realicen la vigilancia y control normativo de las licencias de construcción. De igual manera, los particulares que ejecuten obras sin las licencias correspondientes se expondrán a las sanciones previstas en el Código Nacional de Policía y quienes presenten licencias adulteradas o falsificadas responderán ante la justicia ordinaria por eventuales infracciones de carácter penal. Además, los alcaldes están en la obligación de realizar una evaluación anual de la gestión de sus curadores y a quienes corresponden el control urbano. Según la Procuraduría, la advertencia está encaminada a prevenir que se repitan casos como el de Space en Medellín y el edificio Portal de Blas en Cartagena.